Te damos la bienvenida a este tu primer canal educativo dominicano, que bueno que estás con nosotros y en esta ocasión vamos a hablar de los efectos del tabaco en el cerebro y en la salud. Pero antes de entrar en materia, te sugerimos que te suscribas a nuestro canal y que entres a nuestro canal y veas todos los videos que tenemos disponibles, porque aquí tratamos de varios temas, sobre todo y lo más importante, temas 100% educativos. Así que te solicitamos que formes parte de este canal suscribiéndote y dándole a la campanita de notificación para que recibas información cada vez que subamos un video nuevo. Y vamos a entrar inmediatamente en materia, efectos del tabaco en el cerebro y la salud. Todos sabemos que fumar es dañino para la salud. Desde hace años nos lo dicen. Sin embargo, en el mundo muchas personas fuman y no solamente cigarrillos normales, los tradicionales que se venden en la calle o en las tiendas, sino también tabaco puro. También fuman jucca, fuman cigarrillos electrónicos y drogas como la marihuana, por ejemplo. El fumar no solo daña la dentadura y provoca mal aliento y mal olor en la piel, también provoca otras complicaciones. Miren, el llenar los pulmones de humo es nocivo para la salud. De por sí, los que mueren asfixiados en los incendios lo hacen porque sus pulmones se llenan de humo. Definitivamente los pulmones no fueron hechos para llenarlos de humo. Los pulmones fueron hechos para llenarse de oxígeno, de aire limpio. Para eso fueron diseñados los pulmones. Entonces, en los pulmones están los alveolos pulmonares y si estos se llenan de humo o de sustancia nociva, no podrán cumplir con su función que es pasar el oxígeno a la sangre y al final la persona terminará lógicamente muriendo, pues su cuerpo estará lleno de toxinas. Fumar es la causa de al menos casi 4 millones de muertes al año en todo el mundo. Debido a enfermedades como el cáncer de pulmón, los ACV o accidentes cerebrovasculares, ¿verdad? Enfisemas pulmonares, entre otras causas terribles, otras enfermedades, otras dolencias terribles. El humo del tabaco posee al menos 60 sustancias cancerígenas. Pero hay tres sustancias que tienen un peso específico en el daño orgánico del tabaco. Y estas sustancias son la nicotina, que es una sustancia que induce al crecimiento de la dopamina en el cerebro y produce sensación de placer. Y ahí es donde interviene el daño que hace el tabaco al cerebro. La nicotina, esa sustancia que abunda mucho en el cigarrillo normal, en el cigarrillo que se vende, cigarrillos rubios con filtro, ese cigarrillo normal que se anuncia y que lo vemos en todas partes, que es el que más se consume por encima del tabaco puro. Bueno, pues la nicotina es esa sustancia que tiene, que abunda en ese cigarrillo. Y produce sensación de placer en el cerebro porque afecta la dopamina, un neurotransmisor muy importante. Pero esa nicotina al mismo tiempo acelera el ritmo cardíaco y sube la presión arterial hasta el punto que una persona puede generar hipertensión arterial que a lo largo, a largo o mediano plazo, que ya ustedes saben a lo largo lo que significa, lo que puede significar para cualquier persona. Muchas personas jóvenes que fuman cigarrillos, personas jóvenes, tienen que estar tratándose con medicamentos para la presión arterial. Ya tienen que estar viéndose con cardiólogos a una edad en la cual, si no fueran fumadores, no estuvieran bajo la revisión, ¿verdad?, bajo el chequeo de un facultativo de este tipo. También en el tabaco, ¿verdad?, en el cigarro, en el tabaco, encontramos el alquitrán, que es uno de los componentes dañinos del cigarro o del tabaco y tiene, el alquitrán contiene arsénico y cianuro. Cuando se aspira el humo, o sea, se inhala el humo, este componente químico tiende a acumularse en el sistema respiratorio y se transporta a través de la sangre al resto del organismo. Imagínese usted metiéndole a su organismo arsénico y cianuro. Pero usted no se da cuenta. Usted ni piensa en eso. ¿Por qué? Porque ya la nicotina está haciendo un trabajo en el cerebro en el cual le va a hacer sentir placentero lo que usted está haciendo. Y usted no se está dando cuenta que usted se está tragando un dulce veneno. Señores, el monócido de carbono. Y el monócido de carbono es como que usted ha visto el tubo de escape de un carro, lo que llaman el muffler. Imagínese que usted abra su boca y reciba todo el humo que está tirando el muffler de un automóvil. Ese es el daño que le hace el monócido de carbono a su organismo. Y lo malo del monócido de carbono también es que es afín con la hemoglobina. Y cuando entra en la sangre desplaza el oxígeno de la hemoglobina, lo que aumenta, por ende, el riesgo de una trombosis. E imagínese que usted, su cerebro que necesita irrigación sanguínea, que necesita oxígeno, el oxígeno de los principales alimentos del cerebro, imagínese que su cerebro, en vez de recibir oxígeno, esa irrigación sanguínea, lo que le lleve sea veneno. Por Dios, hay que cuidarse, señores. Todas estas toxinas que les he mencionado, viajan a través del torrente sanguíneo y afectan de forma muy especial el sistema nervioso central. Imagínese un cerebro intoxicado. Las funciones cognitivas, las funciones motoras, todas las funciones de memoria y todo lo que tiene que ver con la función cerebral que es tan importante para el buen desenvolvimiento de la vida, se verá afectada. Estas tres sustancias que he mencionado producen otras enfermedades, también peligrosas y mortales, tales como el cáncer del pulmón, con tumores que pueden ser en la laringe, la faringe, el esófago, la vejiga, el riñón y el páncreas. También se relaciona el fumar con un mayor riesgo de sufrir leucemia, cáncer de estómago, cáncer de mama, cáncer de hígado y de cuello uterino. El consumo de tabaco también está relacionado con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una grave enfermedad generalmente irreversible que se manifiesta por el estrechamiento de los bronquios y la destrucción de los alveolos pulmonares, lo que mencionamos anteriormente. Generalmente esta enfermedad es precedida por una bronquitis o por enfisema. El corazón, este órgano tan importante para la vida, es otro órgano muy afectado por el consumo de tabaco. El aritmo cardíaco aumenta su frecuencia de latidos en un 30%, lo que a su vez incrementa la presión arterial, lo que podría terminar provocando una enfermedad coronaria. Todo esto ocurre inmediatamente, se empieza a fumar. Señores, el consumo de tabaco también afecta la fertilidad, especialmente en el varón, reduciendo la calidad espermática y provocando difusión eréctil. Así que ya usted sabe, si usted es fumador y tiene problemas de levantamiento, suspende el tabaco. También la mujer puede ser afectada en su fertilidad por causa del consumo de tabaco, además de los riesgos de aborto, embarazo de alto riesgo, parto prematuro y de la lustratura de bajo peso y con posibilidades de desarrollar enfermedades de sistemas respiratorios. Yo recuerdo una vez en un tren en Nueva York, yo andaba con una amiga que estando embarazada fumaba y yo recuerdo que un jovencito le dijo a ella, óyeme, ¿tú te atreverías a prender un cigarrillo y dárselo a tu bebé para que lo fume? Y ella le dijo, no, le dijo, pues eso es lo que tú estás haciendo. Fumar es perjudicial para la salud. Lo dicen los médicos, lo dice la ciencia y lo dicen las leyes. Este fue nuestro video, efectos del tabaco en el cerebro y la salud. Si este video te gustó, compártelo, dale me gusta. Yo soy Héctor Antonio Obreagil. Muchas, pero muchas gracias por tu tiempo.